Música Ya, para cerrar la mañana alguien de la casa estaba justamente conversando con Claudio cuando había sido su última charla y llegamos a la confusión, si la están muy seguros que fue el 2018 así que 5 años pasaron para los que no saben los que justamente nosotros siempre incentivamos a que nos culen, Claudio además de ser un amigo, colega es el presidente de Bonita Academia así que ya saben aquí invitarlos a ser fe, son cofés si quieren que su paper sea aceptado bueno, sin más práctico, los dejo con Claudio Carachón Hola, hola ¿Está bien? Sí Bueno, muchas gracias a todos gracias a Gaby por la invitación Arranco con la... un segundito quedó eso sonando de fondo que no debería estar sonando ahora sí bueno, gracias Gaby por la invitación gracias a todos los que sabían que la mayoría era la primera vez que venían a la 8-8, ¿no? levanten la mano de vuelta los que es la primera vez que vienen wow la gran mayoría bueno, detalle y por favor no levanten la mano parate un segundito vamos, ya que estás feliz, vale, parate no, pero parate ¿qué te pares? ¿no? ya está, perdón él es Lorenzo Martínez Lorenzo, como yo, hemos dado muchas charlas aquí en la 8-8 de trabajar en ciberseguridad desde hace mucho tiempo y alejarme por siempre a la seguridad ofensiva y al research desde hace un tiempo también trabajo en el centro de ciberseguridad industrial que es una organización sin fines de lucro en donde se dedica a concentrar sobre seguridad industrial y a generar pay, documentos, plataformas y más para la información en seguridad industrial y también soy responsable de seguridad de datos en una PIME que no es industrial es una PIME que hace de imágenes para el agro que en realidad es una plataforma para el agro en donde se basa en entidades digitales que no viene el caso entonces vamos a charlar sobre eso pero sí, para que tengamos un poquito de contexto esta charla va a hablar sobre PIME si no va a ser una charla muy técnica nos vamos a concentrar un poco más en la problemática porque fue un poco lo que nos pidió Gami para conversar en esta oportunidad y vamos a tratar de entender un poco el foco de cómo encarar la seguridad en PIME porque a veces cuando salimos de las universidades o cuando venimos trabajando en empresas muy grandes y de repente cambiamos a una PIME nos damos cuenta que el escenario es totalmente distinto porque es todo lo que sabíamos que teníamos que hacer cuando llegamos ahí como, ufff, no hay nada estoy en el ojo como acá así que bueno, vamos a arrancar con eso primero el título de la charla es o mejor dicho la pregunta del camarón de la charla es ¿a las PIME industriales realmente les preocupa la ciberseguridad? ah no, es cierto que tiene un signo de pregunta es ¿a las PIME industriales les preocupa la seguridad? esa es la verdadera pregunta y la respuesta parecería ser muy obvia pero me gustaría que durante toda esta charla se entienda esta problemática de una manera distinta entonces lo primero que tenemos que determinar es ¿qué es una PIME industriales? porque cuando nosotros hablamos del sector OT y hablamos de ciberseguridad en la OT eso queda en el sector de operaciones normalmente pensamos en plantas eléctricas o pensamos en petroleras o pensamos en automotrices o pensamos en grandes fábricas como una Coca-Cola o como otro pero estamos dejando de lado que hay un montón de otras industrias que tienen componentes industriales y que los utilizan en el día a día e incluso muchas organizaciones corporativas que pueden llegar a ser organizaciones que no tienen para nada dificultadas para el mundo industrial también tienen sistemas industriales dentro de sus instalaciones por lo que? por empezar desde los ascensores o por empezar de los data centers en los data centers solemos tener en los data centers grandes solemos tener esta triada de los aires acondicionados que seguramente muchos los han estudiado en la facultad van a tener tres aires acondicionados dos funcionando paralelos y un tercero para acá que durante una semana ese tercero que estaba para acá a la semana siguiente pase a estar funcionando y uno que está funcionando pase a para acá y eso para que se hace? para que se hace? para mantener la eficiencia de los equipos para darle la duración para tener un resguardo que si alguno de los equipos se caen y para poder tener una ventana de tiempo para lo que es las preparaciones básicamente esto como si lo sacaban así rápidamente como contexto esos equipos para poder hacerlo o sea yo lo puedo ir con el control remoto y preguntarle a mano pero eso no pasa a las empresas grandes entonces al fin me si no, no, al fin me vas y con el control remoto que se quedó sin pila entonces vas con pila de esas cosas que tienen que pasar pero las empresas grandes como es un sistema autónomo que controla eso que va haciendo su intercambio automáticamente y esos sistemas actualmente están conectados a la red como están conectados a la red entonces vos, el operador desde el data center desde el beta puede controlar las temperaturas desde el data center puede elegir que el tipo pasa al resguardo o no digamos no, a cabo o no etcétera, etcétera pero les decía es muy diferente las problemáticas en los distintos tipos de industrias y yo les decía que si queremos hablar de pymes tenemos que hablar de una empresa pequeña una empresa pequeña que por final no tiene un área de sistemas porque si tiene un área de sistemas el área de sistemas es una persona o dos pero no somos muchos más y obviamente si queremos pensar en las áreas de seguridad no suelen tener un área de seguridad pero que empezó a pasar en los últimos años la ciberseguridad en las industrias cambió mucho y lo que antes no se consideraba ahora sí se empieza a considerar y empieza a preocupar hace 10 años atrás yo vine a dar una charla del centro de ciberseguridad que ya estaba dentro del centro de la CEDOMA vine a dar una charla aquí en Chile me acuerdo muy bien de esa charla justo comentaba antes de arrancar con mi colegio con otra persona me acuerdo muy bien de esa charla porque mi charla era una especie de broma les decía vamos a hablar sobre seguridad y sector industrial en general grandes empresas ¿no? Fiber para el sector industrial hace 10 años el siguiente slide decía algo solo se llama Tufino no lo conocen así no lo conocen solo que están en el sector industrial ¿no? hoy eso cambió hoy hay Fiber industrial de Ford y de CISCO del CHECCO y de Marguardo por todo el tiempo ¿no? pero hace 10 años no tengo no sé 50 años pero hace 10 años había una sola marca mi siguiente slide decía IDS en el sector industrial ahí me voy a dar apuestas no hay IPS en el sector industrial menos ¿no? herramientas en el técnico del sector industrial no hay herramientas de reserva de vulnerabilidad del sector industrial no hay CBEs que publiquen las propias industrias ¿no? o sea que tengan un sector que busque y reporte vulnerabilidad de propias y no había hace 10 años no existía la industria de ciberseguridad en nuestro sector por eso se formó en aquel momento para tratar de empujar a estos temas contra la región ¿había documentos? sí había documentos de buenas prácticas configuraciones etcétera etcétera de manera segura de equipos que servían o que eran muy utilizados en sectores que no eran nuestros o eran países con otra economía totalmente distinta en donde los documentos que estaban por cierto en inglés hablaban sobre la industria que podemos encontrar justo en la parte más interesante hola hola ¿élte tampoco? oh tampoco hola hola les decía entonces que todo ese sector todo el sector de la ciberseguridad de la ciberseguridad estaba basado en temas que había sobre documentos que eran buenas prácticas de configuración para dispositivos que acá no se iban a conseguir por economía pero se le daban un curso más caro intentando contra mí ahora lo habéis sobre las dadas malas entonces los equipos que se mostraban en esos lugares tenían más que ver con equipos que se podían encontrar en los Estados Unidos o en Abu Dhabi o en Dubai y demás pero no estaban en nuestras regiones digamos entonces eso ha cambiado ha cambiado realmente mucho y de hecho la mayoría de las empresas que se dedican a la ciberseguridad industrial específicamente nacieron en el 2014 2015 2016 2017 por ejemplo ¿quién conoce los hombres? ¿quién es que yo hablaba de los hombres? ¿o de Clarity? ¿está bien? hay un sector de seguridad industrial que es una de todas de nosotros ¿no? ¿no? no se va a olvidar de hacer una herramienta pero que empezaron haciendo en el 2016 que era descubrimiento de activos o sea lo que nosotros en Haití hacemos con un M-A ¿sí? entonces ellos empezaron haciendo con una herramienta porque no había fuerza de descubrir todos los activos justamente en la obra industrial porque los protocolos eran propietarios eran diferentes etcétera y si podríamos un M-A realmente no habría que todos se ve vindear los puertos y se apagaran o quedaran acumulados o tengamos problemas con la producción etcétera etcétera entonces no había forma de hacer inventarios antes del 2016 ahora sí hay herramientas y a partir de eso se van a construir muchas herramientas dentro del sector ahora bien vamos a hablar puntualmente de lo que queríamos mencionar vamos cambiando de tipo ¿puedes? ¿oha la palabra? ahora se escucha mejor lo toqué ahora sí vamos a hablar de lo que puntualmente queríamos hablar que era de las pymes ¿sí? pero para poder hablar de las pymes tengo que contarles una historia porque va a ser más fácil con una historia tendrías que empezar directamente entonces les voy a contar primero la historia de una pymes obviamente inventada ¿sí? solamente cambiamos el nombre una pymes en donde tiene su mapa de red seguramente muchos de ustedes han visto mapas de red y no se suelen parecer a estos más allá de los dibujos de los síntomas etcétera pero nosotros en redes en comunicaciones de Haití no solemos hacer estas cajas en el medio ¿cómo es decir? en sector industrial hay un documento muy viejo de una ISA que es la ISA 95 que fue cambiada de la ISA 99 y ahora está en otro documento más que habla sobre zonas y conductos ¿qué son las zonas y conductos del sector industrial? las zonas son regiones en donde voy a poner elementos de mi red que se van a comunicar entre sí pero que además tienen los mismos requisitos de seguridad y los conductos son los es una caja también en donde voy a poner elementos que comuniquen a dos zonas y que lo que solamente va a estar acá son equipos de comunicaciones entonces ¿qué tenemos en estos rosas que están acá? son equipos de comunicaciones puede ser switch, firewall, gateway, gateway industrial gateway de IoT gateway de lo que fuera puede ser un un bueno voy a ir como la comunicación no el tipo wifi etc etc en cambio en este lado en las zonas puedo tener gestaciones de trabajo puedo tener servidores o puedo tener PLCs o puedo tener incocejadas o puedo tener PLTU o puedo tener sensores etc ¿por qué se separan zonas? porque cuando yo empiezo a separar en zonas empiezo a entender que hay zonas que se pueden proteger más que otras y hay zonas que son de mayor interés que otras o por ejemplo las zonas que suelen ser de planta o producción es muy raro que tengan PLCs porque acá normalmente lo que yo tengo son los equipos de campo los sensores los actuadores los motores los motores etc etc y también tengo los PLCs o puedo llegar a tener los DSS o los SCADA o las etiquetadoras todo lo que son sistemas industriales eso es muy raro dije recién pero desde la teoría cuando uno va a una planta en realidad y dibuja esto se va a dar cuenta que los equipos que están en el medio son switches o sea que en realidad están acá los equipos o sea que si esto yo lo miro como una vila todo esto es la misma vila por lo cual está dividido porque las normativas me dicen está bueno vamos así para saber los requisitos pero cuando realmente se va a hacer planta nadie lo separa realmente nadie pone los equipos que hay que poner para separarlos nadie segmenta como se tiene que segmentar y nos encontramos con que si yo puedo comprometer la estación de trabajo de una persona del equipo de administración voy a llegar a los cinco plantas ¿si? y se supone que todo esto está hecho hace años para que eso no pase pero puede pasar también ¿no? entonces ¿por qué hay tan pocos ataques a los sistemas industriales de las empresas sobre todo de los pines o de las grandes esto lo empezaron a hacer bien porque en estos últimos diez años empezaron a hablar mucho sobre esto empezaron a aprender de meter equipos de comunicaciones que se enmente ¿no? pero las pines todavía están en esta etapa en donde no le están prestando demasiada atención entonces ¿por qué no hay tantos ataques a pines que afecten directamente al usuario a un usuario cualquiera y le peguen otra planta? ¿ahí? ¿saben qué? por desconocimiento porque yo muchas veces llego a estos equipos y por ahí me entero que hay un PLC de cine de este lado o de ABB o de Connie o de quien sea pero no sé qué hacer con eso entonces como no sé qué hacer no lo taques porque no sé qué hacer lo que puedo hacer es una dedicación de servicio en todo caso la mayoría de los ataques no ocurren porque los atacantes no saben qué pueden hacer con eso ¿sí? y acá una vez que comprometieron este equipo puedo hacer todo lo que sabe cómo hacer entonces no necesito hacer nada que no necesito investigar nada extra entonces dicho esto esta arquitectura está diseñada con recinto una plataforma gratuita para los miembros del CCI estas arquitecturas se basan en estos modelos que son los que definía la ISA 95 en su momento es donde separa y explica que cada zona se tiene que segmentar de una manera ordenada donde yo abajo tengo son los actuadores y sensores en una cama más arriba tengo los DCS y los y los PLC y las RTUs y en más arriba tengo una cama de nivel 2 que es donde voy a tener los sistemas escadas o los HMI que son los pisoles esas pantallitas que vemos en las fábricas o en un nivel un poquito más arriba puedo tener los servidores de planta que son los que me permiten saber cuándo tengo que parar cierta parte de la producción o cuándo tengo que mejorar o cuándo tengo que mandar a algún aumento o limpieza de los tanques o etcétera etcétera y más arriba tengo toda la parte de IT que sería el día de hoy los que ven los directores los que ven cómo van los negocios cómo va la facturación etcétera etcétera entonces si miramos esto este mismo gráfico me dice que esta parte de acá abajo yo tengo señales eléctricas acá ¿sí? tengo señales eléctricas en rayos que tengo otra cosa que no sea señales eléctricas o señales en realidad no son señales eléctricas pero mayormente son eléctricas ¿sí? acá arriba empiezo a tener eléctricas pero sigo teniendo datos no tengo mucho más y acá arriba es la información ¿no? que es lo que normalmente vemos entonces cuando los ataques se mueven dentro del ámbito de las pibes se centra la mayor venta acá arriba ¿sí? porque acá es lo que les decía no saben qué hacer todos están viendo qué pueden hacer los FAE porque yo les contaba hace un poquitito que les decía que hace 10 años atrás decía que solamente había una marca pero una marca que se podía conectar acá entre dispositivos de estos distintas tecnologías dentro de PNSS pero nada más hoy tenemos equipos que pueden entender los distintos protocolos en distintos niveles ahora a todo esto se suma la complejidad más que hoy tenemos todo el mundo de IoT o de IIOT que es Industria del Internet of Things en donde todo esto se va a demorio porque claro metemos un sensor que está conectado a Internet entonces ya todo esto anda ya fue pero bueno esto es un poco el panorama como para entender cuál es la problemática general que tienen que enfrentar las tiendas yo les decía este es un ejercicio donde tenemos una primer real en donde en este escenario tenemos la zona corporativa que está conectada con un switch así que es lo único que estuviera allá pero nos separamos nos tenemos los servidores corporativos en las estaciones de trabajo de este lado tenemos pereces de control tenemos las jugadoras esta es una planta de botellas de gaseosas en realidad donde tenemos jugadoras de botellas de herramientas de estructura de códigos etcétera etcétera y hacia arriba tenemos lo que empieza a ser como caótico con este tipo de empresas ¿no? ¿qué tenemos? por un lado el proveedor de mantenimiento que es esto es el que le da soporte sobre los equipamientos ¿si? esto agrega normalmente un problema muy grande de este tipo de industria es que los accesos remotos deberían ser seguros pero después terminan siendo un RDP un LLC o lo que fuera ¿no? obligado o un log-gain hay cualquier cosa ¿no? hay de todo pero bueno básicamente es un proveedor que se conecta a mi red de planta para dar soporte a los equipos de planta después empezamos a tener algo que empieza a ser un modelo para ellos que es el proveedor de nube industrial ¿ok? los proveedores de nube que ustedes conocen ¿cuáles son? ¿ahá vamos a pasar? ¿cualdad? Google Azure ¿no? eso es bueno pero Siemens también es un proveedor de nube ¿vamos a decir? Siemens tiene una nube industrial tiene nube para sus equipos de comunicaciones ABB tiene la suya Hollywood tiene la suya entonces empezó a hablar a ver actores que en nuestro mundo no son comunes que claramente empiezan a ser un objetivo tentador para los atacantes porque son equipos que están conectados directamente ¿no? y esos equipos se conectan directamente a la planta y después tenemos el proveedor de nube de equip el tradicional que se conectan a los servidores ¿sí? pero claro como este arte con sensores inteligentes también lo utilizan los servicios de Amazon en este caso ¿no? entonces fíjense todos los líos de colecciones que tiene que afrontar una pibe de hoy en día que quiera digitalizar su proceso dicho esto la historia sigue y en esta pibe tenemos personas entonces en este caso tenemos un CEO que decide realmente involucrarse con la problemática de seguridad y para involucrarse con la problemática de seguridad dice voy a contratar a un CISO que va a ser CISO del software porque no lo voy a contactar a gente va a ser él y nadie más el CISO se supone que es el jefe del área pero va a ser jefe del mismo así que va a estar él y va a ser el analista el operador el rutin el rutin etcétera ¿no? va a ser todo gestión entonces va a llamar a un CISO para que lo ayude que está bien en una pibe es difícil tener una estructura más grande ¿no? después seguramente esto crezca pero tiene que crecer el negocio de esa pibe para que eso crezca pero lo importante es que este CEO tuvo la visión de decir vamos a contratar el cliente de seguridad ¿por qué? porque el mercado está empujando a que los proveedores de las grandes empresas seamos a un fronte también por esto del supply chain ataque y todas las cosas empiezan a ponerse de moda miren que seguridad siempre se ponen palabras lindas de moda entonces el supply chain ataque exigió durante muchos años estamos haciendo muchísimos años ahora está de moda entonces todo el mundo quiere tratar de ver cómo hacen para que sus proveedores no sean afectados y los servicios no se detengan entonces le empiezan a exigir a sus proveedores que implementen seguridad como esto es una pina obviamente tiene un cliente más grande y ese cliente más grande dice che asegurame la producción asegurame que me van a entregar las botellas a tiempo entonces él dijo ok pero así justo poniendo un ciso entonces nuestro caso en nuestro escenario el CEO es un personaje conocido casualmente se llama Ken que es el que decide contratar al ciso y también decide contratar a otro personaje conocido que casualmente se llama no sé vamos a ponerle un nombre Lorenzo ¿les parece? es un buen nombre ¿no? se llama Lorenzo entonces dice Lorenzo yo necesito que vengas y dejes esa cosa que tenés que se llama securizame dejáselo a otro que lo gestione mejor que vos y vení a trabajar conmigo entonces Lorenzo dice bueno dale voy a trabajar sobre esto que yo de hotel no tengo ni idea que no voy a entender así que no pasa nada me meto y me pongo a trabajar con él entonces después de un tiempo trabajando más o menos un mes trabajando vamos a tratar de entender cómo es un día en esa pyme entonces un día en esa pyme no es un igual a un día en una pyme cualquiera porque ahora hay un CEO que le importa la seguridad y por eso contrata a alguien y hay alguien de seguridad que tiene el desafío de hacer que las cosas se hagan bien dentro de esa pyme entonces el CEO o perdón el primer día el día que vamos a tomar como muestra es un día que vamos a arrancar desde la mañana temprano ¿qué es lo que hacen nuestros personajes cuando se despiertan? entonces claramente el CISO se despierta bien temprano se despierta bien temprano en la mañana abre su computadora personal y se pone a leer en las redes sociales principalmente en Twitter o Lexi como quieran llamarlo empieza a leer las noticias de seguridad para estar al tanto de lo que está pasando pero como nuestro CISO es muy old school también leer los RCS para tratar de entender cuáles son las noticias pero es tan old school que lo que hace es imprime los tweets en su impresora matriz de punto y los negros impresos que los tablos impresos como queda mientras tanto el CEO a la misma hora se levanta y desayuna temprano y decide que va a ir a la calle y se va a ir a hacer surf con sus amigos para hacer negocios en ese interés ¿no? ¿no? algunos no se toman el golf otros no se toman haciendo surf etcétera etcétera pero la cuestión es que se toma un buen tiempo para poder hacerlo y alimentarse bien también cuando llega a la oficina ya 9 de la mañana nuestro CISO tiene que acceder a su computadora ¿cómo accede un CISO? ¿o cómo accedemos nosotros a nuestras computadoras? ¿qué es lo que hacemos? el CISO pone una clave extremadamente larga compleja ¿cómo no? que se la acuerda de memoria no la tiene anotada en ningún lado y tampoco utiliza ni OnePack ni nada por el estilo pero claro como tiene el segundo factor va a desbloquearlo con un código bien sencillo pero como él es fanático de Apple tiene un teléfono con Android ¿sí? en donde tiene el patrón para poder desbloquearlo tiene el segundo factor y ahí habilita el segundo factor y se conecta a sus cuentas y empieza su gestión diaria ¿no? sus actividades mientras tanto el CISO que acaba de terminar sus rondas no sé cómo se llama hacer un rey CESAR así que no sé cómo se llama bueno sus paseos en CISAR y de hacer negocios y de sancionar con sus colegas decide que tiene que ir a la oficina entonces el CISO va al auto con su chofer ¿sí? que lo está llevando y se acuerda que tenía que mandar un mail importante temprano entonces empieza los gritos y llama por teléfono en manos libres adelante de su chofer y le dice a su secretaria que abra su computadora que no tiene clave ¿sí? y que escribe un mail al nombre de él o sea que use su cuenta de correo y le manda un mail a la persona que se lo tiene que mandar ahora es mediodía el CISO preocupado porque salió un nuevo parche de seguridad ¿sí? decide convocar a todas las gentes y explicarles en un mail a esta pyme que tiene 50 personas explicarles la importancia de que implementen el parche entonces él sabe que en realidad es un lío se va hablando de esas 50 personas pero que todos sus sistemas industriales tienen problemas quizás un poco más graves y tienen personas más viejas pero él sabe que tiene que insistir y convencer a todo el mundo de que instalen los parches de seguridad pero al CISO claramente no le interesa de hecho quizás de que estamos hablando ¿qué es un sistema operativo? le preguntan ¿no? entonces estamos en una situación en donde el CISO se empieza a preocupar y empieza a decir che esto que me vendieron a mí como que estaban muy interesados en seguridad quizás están tan interesados en seguridad ¿no? y me está costando convencerlos entonces continúa pero ya les dije a mí me han pasado unos días de trabajo y el CEO le había encargado una tarea para este día que era que le presente el presupuesto de gastos para el año que viene entonces el CISO que es una persona muy aplicada se trajo su presupuesto de gastos y le dijo el año que viene vamos a comprar Rostra y vamos a comprar un sitio de herramientas y vamos a hacer estas campañas de Fiji y vamos a contratar un rentín de no sé dónde para que nos haga etcétera 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 y a todo esto el CEO lo miraba y decía no entiendo nada lo que estás diciendo pero de lo que me estás pasando hay que reducir un 70% el CISO quizás a esta altura del día está un poco más frustrado ¿si? un poco más frustrado pero entiende que tiene que seguir trabajando porque es así la vida de la que vamos con seguridad nuestra vida de seguridad no es que vamos felices por el mundo haciendo negocios sino que todo lo contrario es vamos resolviendo parches todo el tiempo somos bomberos todo el tiempo estamos atrás de un problema y estamos atrás de un problema de hecho lo que muchas veces me pasa con los más juniors con los que entran es que una de las cosas que les digo es que tu trabajo es frustrante porque nunca nos van a venir a decir che que es bueno el parche que vendaste que buen fuego que compraste que bien que configuraste si me traigo nada en la vida no van a decir algo parecido por lo general no van a decir che ¿por qué alguien entró a los planes por qué se filtraron tales datos ¿por qué pasó? siempre van a venir con el dedo de la acusación pero no con el de la felicitación para nuestro sector es lo normal entonces el CISO que sabe porque somos experimentados tiene como 50 años como tiene mucha experiencia en el sector dice no importa lo que más yo sigo trabajando ya me frustraron el presupuesto ya me frustraron el día veo que nadie me presta atención vamos a mirar los blogs porque nos gusta mirar los blogs de hecho a él le gusta mirar los blogs no sé por eso la realidad es que 25 pero está estupido de mirar pero bueno se sienta a mirar los blogs y se da cuenta que hay problemas hay problemas entonces dice vamos a llamar al CEO urgente para explicarle los problemas y el CEO lo mira junto a su asistente dice son las 6 y cuarto de la tarde ahora no se ha que contar esto no hace su resumen del incidente que no estoy entendiendo lo que está pasando y el asistente que también además de ser el asistente es el CTO le dice tenemos un problema que es que no importa lo que me cuentes pero ojo que no tenemos vacantes desde hace 3 meses ¿no? no sé entonces el CISO dice ya es muy tarde ya acepté este trabajo renuncié a Securizan que me iba tan bien ¿sí? yo que quería vender Reborn y no lo puedo vender ahora más ¿sí? entonces decide ok vamos a ponernos tristes pero en realidad hay que seguir trabajando porque mi vida como actor no funcionó en realidad entonces démosle una vuelta a todo esto y hagamos otras cosas ¿qué estamos haciendo? ya realizamos el día realizamos un día esto en realidad que les acabo de contar obviamente exagerado digamos así es algo que normalmente se vive en las pymes que contratan a alguien de seguridad que contratan a uno o a dos personas hay una descoordinación entre lo que se le planteó al que va a trabajar en seguridad y lo que termina siendo en su día a día ¿no? normalmente dicen che te vamos a super apoyar y a la semana ya no te hacen ni caso ¿no? entonces yo te siento ¿no? ¿qué tengo que hacer? el otro día en la ecopartí escuché una periodista que hablaba sobre ¿por qué? ¿por qué no se habla más de ciberseguridad en los medios de comunicación? y decían que no es vendible ¿no? hay gente que lo consuma ¿no? ¿qué tenés pensando eso? digo que es cierto en realidad no pero sí la seguridad nos interesa a todos pero cuando nos afecta a nosotros y nos interesa todo el tiempo cuando nos afecta en algo puntual si me afecta en algo puntual me preocupo por la seguridad de eso pero el resto de las cosas no y ayer hablábamos en hackers en CISO versus hackers y yo contaba un ejemplo todos sabemos todos sabemos que es importante ir al médico para hacer los controles anuales ¿no? todo el mundo tenemos claro que es nuestra salud el más importante que tenemos a mí no le importa su salud todo el mundo le importa la salud ¿no? ahora ¿cuántos de los que están acá hacen un control anual en el médico? no llegan al 10% ¿cuántos van a detenir? también vamos a hacerse un control anual todos sabemos que es importante pero no lo hacemos ¿por qué? porque no nos duele la muela o no nos duele la pierna o no nos duele algo entonces si nos duele vamos si no nos duele no vamos ¿no? por más que sepamos que es importante si todos nosotros lo hacemos con la salud ¿por qué la gente no lo haría con la informativa? quizás nuestro problema es que estamos tratando de hacer que le interese las cosas a las personas cuando no tienen por qué interesarnos y ese es el desafío que tenemos sobre todo en las pymes en donde las pymes la gente está saturada porque las pymes si no vende se funden no tiene grandes inversiones no tiene grandes modelos de trabajo la pymes tiene que ver tiene que funcionar porque donde no funcionó se funden no hay mucha vuelta atrás no hay nadie no hay nadie que la vaya a salvar porque sí entonces en esos modelos es donde quizás tenemos que estar un poco más atentos una vez decidí hacer una encuesta en pymes y en la encuesta pregunté ¿qué era lo que más me preocupaba? a las pymes en general no solo a las pymes en general me respondieron perder la información por los rams no llegan a determinados negocios por no ser seguros ese me lo contestó de manual yo no creo que haya mucha gente preocupada por eso pero bueno me da algo que decir que si atienden en Europa tienen que cumplir con el GDPR con la ley de protección de datos personales que también en otros países está en Argentina está en Uruguay está en Brasil está etcétera Chile no ¿no? Chile está no pero en el resto de los países es muy fuerte pero a los que venden en Europa les preocupa las mumbas porque son realmente vulcán que se fice la información confidencial tanto de las empresas como de sus clientes o que un par en sus productos los deje mal vistos eso es lo que contestaron los de las pymes después fui a preguntar a los pymes industriales a ver ¿qué pasa para los de industriales? los de industriales me dijeron que los procesos que tienen procesos de comunicación vía API etcétera etcétera que las aves ustedes han sido juntas esa respuesta dije hay un montón de otras cosas ¿no? de las aves pero bueno decidieron no creer que las aves sujetas dale está por ahí vamos a ver ¿qué pasa con las industriales? las industriales ¿qué dijeron? y lo que está de nuevo supleg sin ataque no me importa si yo estoy muy mal pero que no ataquen a mi proveedor esto es fundamental después el ransom porque hubo varios casos de ransomware en el sector industrial automotrices 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 que fueron paradas digamos por ahí una semana sin introducción hace un par de semanas atrás hubo una planta petrolera que estuvo 37 días paradas 37 días paradas imagínense una planta petrolera que no saque petróleo 37 días paradas obviamente no salieron las noticias ¿no? ¿por qué? porque no solamente les gustó carísimo restaurar todo sino que además tuvieron que pagar un montón de plata para que no salgan los medios ¿sí? pero eso lo puede hacer una gran empresa una pime se funden les sale fortuna y va a salir en los medios ¿verdad? entonces claramente no sería el caso que un ataque afecte a su producción que les produzca la pérdida de vista o la parada de planta este concepto por ahí para los que venimos al mundo de ti no es tan común porque normalmente cuando nos atacan el IT nosotros decimos tenemos un incidente en IT y se para la producción pero no es ¿qué se para la producción? ¿qué pasó? se para la producción acá se para la producción se para los helipos como no gilan la cinta la portadora la demás no sigue avanzando el proceso entonces si no avanza el proceso está parada la producción esto es una preocupación que ellos suelen tener que se pare o un proceso o la planta entera o la pérdida de vista ¿por qué? porque hay algunos algunos procesos que son sensibles y se definen en base a un procedimiento que es muy específico que dice si yo no puedo ver en el HMI o en el SCADA cómo está el avance en mi proceso tengo que detener la planta voy a agarrar el botón rojo de tensión de planta y la planta se para ¿por qué? porque eso puede ser muy peligroso para los operarios de la planta ¿si? porque tiene consecuencias físicas o al menos ambiente entonces si pierdo la visión debería pararlo ¿y qué es un HMI? un HMI es un visor es ese visor que les decía que tiene un proceso específico que está cerca del PERSES normalmente en una planta etcétera si eso se pierde de vista debería pararlo ¿qué es tan difícil es pegarle a un HMI? HMI ¿se acuerdan de los niveles? 0, 1, 2 ¿eh o no? en donde estaba acomodado el HMI normalmente tiene puerto de internet por lo general está montado sobre el TCP y PEN por lo general está conectado también con vista de la red corporativa dentro de las PINAS ¿no? es decir que alguien que acceda a un usuario cualquiera tenga acceso a nuestra red le puede pegarle a la HMI deliberadamente ¿y qué suelen ser los HMI? los de los fabricantes son hechos por fabricantes entonces normalmente los de CINAS son productos de CINAS y demás los que compran las PINAS a veces son esos pero a veces por economía terminan comprando los que encuentran en el mercado libre y los que encuentran en el mercado libre son HMI de bajo costo que en realidad si uno los desarma que me ha pasado a mí compro un HMI que valía 150 dólares no vale 150 dólares pero HMI ese estaba a 150 dólares lo aprobó a mí lo desarmé y era una rata de limaña ¿sí? era un Linux corriendo sobre sobre ese dispositivo que nadie sabía de lo que implementaba esos HMI que eso era un Linux que había que proteger que había que cardenizar digamos ¿no? etcétera, etcétera entonces lo que terminamos viendo es que hacer ese tipo de ataques termina siendo sencillo dentro de las plantas ¿qué otra cosa les preocupa? que el ataque de los productos afecte a sus clientes eso fue lo mismo que antes y les preocupa el desconocimiento de su red y este me llamó la atención ¿cómo el desconocimiento de su red? claro yo conozco los dispositivos de IT que tengo en la red yo sé cuáles son mis servidores o puedo saber cuáles son mis PLCs pero si algo no me usa un sensor inteligente yo no me traigo ¿sí? y si alguno cambió un PLC por otro modelo yo no me enteré yo sé que acá hay un PLC para este producto para esta cinta por ejemplo ahora si me lo cambiaron por otro modelo no me enteré entonces si me pusieron otro que tiene un firmware distinto que tiene X vulnerabilidades no me enteré ¿sí? y obviamente quedará fuera de los grandes negocios entonces varias preocupaciones de ellos se centraban en el desconocimiento de la tecnología de la relación mi pregunta es según quién estas son las preocupaciones de las firmas empresariales o industriales y acá me di cuenta del sesgo que me di yo en mi cuenta yo le pregunté a la gente de tecnología yo le pregunté a la gente de IT a la gente de seguridad y eso fueron sus preocupaciones pero no me contestaron los de planta no me contestaron los operarios de planta ¿y quién conoce mejor el proceso de una planta? el que lo pega entonces si yo no hablo con ellos y no les pregunto cuáles son los problemas no me voy a entrar y ese es el mayor problema que hoy tienen las pymes industriales que normalmente queremos imponer controles de seguridad desde nuestra visión corporativa desde nuestra visión de IT desde nuestra experiencia en grandes corporaciones o desde nuestros conocimientos de la facultad pero no es lo que ellos viven en la planta día a día entonces de repente le queremos poner un control por ejemplo a la HMI para que no puedan poner su contraseña o mejor dicho para que si están usando el dispositivo en este caso la HMI y no están tocando la pantalla por más de 10 minutos que se les bloquee la pantalla y después les pida la contraseña es una medida súper buena en el ámbito corporativo y más pero en una planta la persona que está mirando la HMI es muy probable que use guantes y que use un casco y que use lentes a los anteojos de protección para los ojos es decir que si no toco la pantalla en 10 minutos se le va a bloquear le va a tener una contraseña compleja que yo definí desde mi silla y él tiene que sacarse el casco los guantes para poder quitarse los lentes y poder ver bien porque si no no puede bien la tela que aparece ahí sacarse los guantes y ponerla clave ¿no? ahora qué pasa si lo que tiene que hacer es acceder a estos dispositivos para detenernos por todo punto de emergencia ¿cuánto tiempo perdido va a hacer eso? entonces nuestras medidas de seguridad a veces terminan siendo incompatibles con la operación y eso nos desafía porque lo que nos obliga es a pensar nuevos modelos de defensa y esos nuevos modelos no quiere decir no implementar ninguno sino quiere decir pensarnos distinto y ahí es donde nos metemos también las pymes tienen un problema que es el contexto y no es el contexto técnico sino que es el contexto de lo que pasa estos son recortes diarios de fin 2023 y principio de 2024 agarré así a la salga ¿no? dicen empresas reducen planes de inversión hacia el 2023 por la incertidumbre económica está hablando de pymes acá ¿no? después dicen efecto de las PASO en la Argentina ¿no? elecciones las elecciones anteriores las pymes aceleran sus inversiones pasaron 6 antes desaceleramos inversiones ahora aceleramos inversiones porque hay elecciones que no sabemos qué va a pasar y después ¿qué dice del otro lado? aparece otro que dice las pymes gastarán casi 1.5 billones de dólares yo no sé qué pymes tiene 1.5 billones de dólares esto no sería una pymes ¿no? pero bueno en servicios TIC y de base y por el otro lado tenemos otro que dice las pymes atrapadas en el laberinto que conduce a la digitalización entonces el contexto hace que las pymes con el modelo de inversiones que hay hoy en día y con todo lo que apunta hacia la sustentabilidad la huella de carbono etcétera etcétera tengan que estar cambiando sus decisiones casi en la diaria y normalmente eso fue algo que siempre fue muy de Haití Haití tuvo la ventaja los pymes los pymes de tecnología o los pymes más tradicionales tuvieron la ventaja de poder adaptarse más rápido a los cambios de negocio en cambio los pymes industriales tienen un proceso industrial que es así y fue así durante 20 años o 30 años o 40 años no están preparadas para los cambios de contexto tan rápidos entonces de repente invierto a invierto un preocupamiento un preocupamiento un contrato a Lorenzo como si solo un contrato entonces lo que nos desafía es a repensar todo lo que tiene que ver con el modelo de estrategias y acá en base a esto quería definir algunas pautas de lo que viví ayudando o apoyando a pymes en distintos sectores ¿cómo encarar estas estrategias? ¿qué debería hacer un Lorenzo o un ciso como Lorenzo que llegue a una pyme industrial y tiene que hacer ciertas cosas? lo que está claro es que lo que tiene que hacer es poner foco ¿si? y es poner foco en puntos claves todos a la vez no es poner foco si yo hago todo no es foco entonces tengo que saber que toca un montón de cosas pero no las puedo hacer todas juntas porque soy solo uno o somos dos en el equipo entonces no podemos hacer todo a la vez pongamos foco y vayamos corrigiendo paso a paso ¿por qué? porque no me queda otra no es porque no quiera si tuviera presupuesto hago dos puntos pero no tengo presupuesto entonces no puedo hacerlo entonces pongamos foco ¿por dónde empezamos? empezamos por la capa más baja la de los PLC etcétera ¿para qué? si hay pocos ataques hoy en día hay entonces ¿por qué empiezo por el lugar que es más complicado o que tiene menos ataques? ¿dónde es más complicado? ¿dónde es menos complicado empezar, perdón? y ¿dónde tengo más ataques? por los usuarios y empezamos por los usuarios entonces pongamos foco en los usuarios entonces hagamos una estrategia de trabajar seis meses por lo menos ¿no o no? específicamente en los usuarios y hagamos todo nuestro esfuerzo en corregir todo lo que tengamos que corregir los usuarios que no quiere decir que después no vamos a ver nada con eso sino que lo que quiere decir es después sigo en una campaña pero en estos seis meses es todo para ellos me aseguro por ejemplo que las herramientas que tengan de protección sean coherentes que estén corriendo que entiendan para que estén que sepan a quién tiene que llamar si tiene un incidente cuando hacemos campañas cuando hacemos campañas de concientización esta es una charla que se dio muchas veces ¿no? es importante concientizar a la gente es importante ¿no? yo he estado muchísimas campañas de concientización muchísimas no sé cuántas pero más de 800 seguro porque hace años he participado en muchísimas charlas de concientización y les puedo asegurar que en la gran mayoría de ellos en la gran mayoría de ellos se tocan tantos temas y la gente sale de ahí o asustada o preocupada o pensando en otra cosa y no tuvo ningún centro de la charla ¿por qué? porque el fin no sabe qué hacer ¿bien? la campaña algo que siempre digo en las charlas cuando miramos una película norteamericana y tienen que llamar a emergencias ¿a qué número llaman? ¿a cuál? no llaman a 911 ¿a qué número llaman? llaman al 911 ¿está bien? ¿está bien lo mismo? no lo mismo ¿por qué las publicidades? ¿por qué las campañas? ¿por qué todas las películas dicen llamemos al 911 ¿por qué? 21 no más 911 ¿por qué? porque se asegura que cualquier persona pueda marcar ese número si vos pones 911 quizá alguna persona que no ha estudiado le cuesta marcar el 911 por ahí algún chico se confunde y lo marca con el 911 pero si vos le decís marcar el 9 el 1 y el 1 se lo va a acordar eso es una campañita que está hecha siempre a propósito desde hace muchísimos años en los Estados Unidos de todo lo que filman ellos y lo que han modelado ¿por qué? porque el mensaje es claro cualquiera sabe lo que hay que hacer llamar al 911 que hacemos nosotros con nuestros usuarios cuando vamos a charla de capacitación te explico Fiji te explico Ransomber te explico Trollano te explico te explico te explico la técnica de Mitre te explico ¿no? los ADP te explico al final explicamos tanto que no sabe qué tiene que hacer ¿no? debería terminar toda la charla con un por cualquier cosa llamada a esta persona o mandastele o sea vivía a tal lugar ¿no? pero ¿cuál es el botón rojo de nuestra campaña? eso es centralizar ¿no? centralicemos nosotros somos técnicos y nos gustan los detalles técnicos todos los que estamos acá nos gustan los detalles técnicos a mí me gustaría dar más debo que estar contando el sentido de tiempo ¿no? ahora no pues nos motiva pero también esto es importante la parte humana de la protección es dar mensajes claros para que las cosas se hagan bien si no damos mensajes claros nos estamos equivocando y eso es lo que quería plantear en esta charla nos estamos equivocando porque las personas que nos tienen que escuchar no nos van a escuchar entonces centremos nuestras campañas con los usuarios en mensajes que sean claros efectivos ¿no? después de que puse foco en los usuarios ¿qué trabajaría yo en una pyme? ¿me voy a referirse? y etcétera veamos la infraestructura veamos la infraestructura que tenemos a ver yo les mostré antes de atacar a los equipos que estaban en la zona de plata y producción había que trabajar con el hardware y de toda la infraestructura que estaba acá los servidores como estaban de este lado con el hardware y de los servidores que estaban en la nube con el hardware y de las nuevas conexiones a la nube el de nube club etcétera que había que darle una vuelta de rosca y que normalmente dejamos de mirar la posibilidad de decir no tenemos que hacer los temas vamos a hacer los temas ¿no? pero es todo esto es un todo entonces pongamos foco y corregamos sobre la infraestructura después otro de los puntos que quería mencionar tiene que ver sobre ¿qué hacemos? ¿consultoría o staff? ¿no? ¿contratamos más gente o no? porque lo que le pasó a Lorenzo es que se dio cuenta que no daba abasto entonces me enseñaba una gente entonces en su presupuesto lo primero que hizo fue agregarle a una persona más para que lo ayude ¿si? y cuando vos te das cuenta que estás en una pyme las balanzas se desequilibran de repente el equipo de seguridad que le hace más que el de tecnología e incluso que otros equipos de operaciones y eso para la pyme no es conveniente entonces le había que decir ¿por qué? ¿no? entonces quizás ahí lo que tengo que hacer es armar una estrategia que esté relacionada con las consultorías que me van a dar el soporte ¿qué significa la estrategia? ¿contrato obras indiscriminadamente de pentesters? ¿para qué no es que? ¿para qué quiero hacer un pentest de infraestructura OT si todavía no corregí nada de infraestructura OT? ¿por qué todas las pibes industriales dicen quiero hacer un pentest a los escarabones? ¿hiciste algo para protegerlo? entonces ¿para qué haces un pentest? tengo un N de 4 y quiero hacer un pentest ya está muerto no vamos a decir no necesitas nada si tenés un XP tenés un Windows 2008 que no tiene más parches y van a usar un bag y le haces un pentest obvio lo vas a comprometer si tenés toda la infraestructura de operaciones sin ningún tipo de protección ¿para qué querés hacer un pentest? tenés que hacer todo lo más antes ¿o no? lo primero que tenés que hacer es segmentando después aplicar los microservicios después hacer el carding sobre eso y después hacer un análisis técnico mirando cómo está configurado y recién después de tu pentest ¿o no? el siguiente punto es trabajar sobre el producto ¿por qué esto no es menor? fíjense que las preocupaciones que mencionábamos antes hablaban de los productos ¿qué es lo que hizo Siemens? ¿qué es lo que hizo ABB? o lo que hizo Corea porque no son BINs ¿sí? lo primero que hicieron cuando empezó esta obra de hablar sobre ciberseguridad en el hotel fue abrir un sector de reportes entonces cada vez que hayan generado una vulnerabilidad o encontraban un pack que me lo puedan reportar que a alguien le responda pues es bien pusieron un mail de reporting etcétera etcétera montaron su propio centro de respuesta de incidencia montaron la atención al cliente y en un determinado momento dijeron che ¿no deberían contratar a alguien que haga teseguridad en sus productos? porque no metimos un pentesta dentro de nuestro seguimos pero no en la banda corporativa que se nos lo tenían hace años sino en el ámbito de producción en la planta si sale un PNC nuevo o sale la planta nueva te estimó el lado ¿no? entonces pusieron la última la planta al mes pobre tipo estaba como Lorenzo sí parecía de 60 cuando tenía 22 ¿no? claro estaba destruido porque obviamente la cantidad de equipo que sacaban era mucho más que los que podían llegar a mirar entonces lo que hacía eran los treos cada vez más básicos porque no llegaban hasta que si me dijo che pongámosle foco metamos más gente y metieron un montón de gente y ahora tienen un equipo que buscan fallas en sus productos y además buscan fallas en los productos de la competencia y se los reporta a la competencia como hace Google con Microsoft o sea que fíjense lo que terminó pasando y se cambió la industria ¿no? en 10 años cambió la industria que en IT tardó 20 y pico de no ser cambiada o más pero bueno 20 y pico efectivos pero el OT en 10 años dio una vuelta totalmente a la misma pero las pibes eso no está cuando vos tenés ahí que es una planta que desarrolla un producto no tenés ahí que lo testé ese producto y quizás es un buen lugar para empezar a vender seguridad entonces fíjense cuando hablaba mañana en la primera charla y decía que tienen profesionales que faltan en ciberseguridad imagínense que ahí no están contempladas las plantas lo que es todo lo testo imagínense si contemplamos todo lo que son de todo el negocio potencial que teníamos todavía para desarrollar tanto técnico como gestión como administración etcétera entonces después de que nos vendemos con el producto nos tenemos que preocupar por el cliente que le ofrecemos al cliente para que él no sufra en el caso de las grandes marcas lo que hicieron fue empezar a brindar asesoría o empezar a contratar otras empresas o empezar a contratar servicios por ejemplo la gente de Rockwell compró empresas de ciberseguridad industrial para meterlas dentro de su staff no para que estén sus productos sino también para que den atención a sus clientes y les den buenas prácticas de configuración obviamente si hablamos de esto también tenemos que hablar de gestión de incidentes y tenemos que hablar sobre escenarios de simulación ¿y cómo puedo hacer un escenario de simulación? lo puedo hacer o con las técnicas de ADDSK digamos no utilizando las matrices saben que existe caldera ¿conocen dos calderas? levanten la mano los que conocen caldera bien poquitos muy poquitos los que conocen caldera saben por ahí conocen más las matrices de MITRE entonces tenemos las matrices de MITRE y saben que hay distintas matrices hay una que es para el sector industrial una matriz que se llama ICS específica y caldera hace un mes publicó un plugin que es para hacer unos test sobre el sector industrial entonces tienen simulaciones técnicas sobre sectores industriales así que pueden hacer simulaciones y si no también podemos hacer simulaciones de escritorio que es plantear un escenario y debatir cómo lo vamos a solucionar y tenemos buenas prácticas y documentos para mirar digamos cómo podemos gestionar la sobre seguridad si hace 10 años no había mucho hace 10 años estaba el DIS teníamos un RSI y teníamos la 62443 que sigue estando y que se va actualizando lentamente pero hay más documentos que nos pueden ayudar hay documentos que son de IT hay documentos que son de OT me importa agarrar todos los que son de OT porque son más nuevos y porque son bien específicos hace un punto conocen otros no llegan por la 20 pero si no sé qué lugar de conferencia todos conocen OVA se conocen los controles de OVA se conocen los SIControl digamos ese tipo de cosas para OT no existían y empezaron a existir ahora hace poquito hace muy poquito de hecho el primer documento que habla sobre configuración segura de PNC se publicó en el 2021 ese primer documento que lo hicieron ingenieros ingenieros industriales es un documento que está escrito por el de ingenieros industriales para ingenieros industriales de cómo son las buenas prácticas de configuración de OT por suerte ese documento no está en todo si digo pero fíjense que es un documento hecho por gente que no viene de nuestra industria o sea que seguramente si nos guiamos nosotros vamos a encontrar un montón de cosas más para mejorar pero ellos ya pusieron fotos y dijeron che hagamos una buena práctica sobre esto nos faltan más nos faltan más sigamos haciéndolas y por eso también esta charla es para invitarnos a que se involucren con el sector industrial y se metan un poquito más de lleno y sobre todo con las pymes ¿esta es la única historia de las pymes? ¿es la única realidad? no esta es la que decidí contar yo digamos la que decidí contar yo de uno de tantos ejemplos he trabajado con pymes de todo estilo fabricantes de cuadros de motocicletas fabricantes de una pieza específica para un auto de tablero de embotelladoras empresas de gaseosas hospitales etc etc pero esta historia que decidí contar humorísticamente es algo que se ve si uno saca los detalles y los chistes contra Lorenzo y demás si uno saca todos esos detalles es lo que realmente se puede desplazar y se puede entender de lo que realmente sucede en las plantas por eso les quería contar esta historia y porque además como somos campeones del mundo podemos contar la historia de Casapiedra así que lo lamento mucho lo lamento mucho pero yo estuve acá poniendo la cara cuando poníamos las dos copas américas y me hicieron sentar adelante con la camiseta de chile de ahí al lado y por cargándome por eso así que yo ahora tengo que festejar y dar mi espacio va con onda para la foto por eso si ven como soy Richard ahora les alas así que abrigo a todos así que eso simplemente gracias por escuchar sé que esta charla no era técnica el año que viene vamos a contarle algunos experimentos que hemos hecho con esto de laboratorio así que van a poder también ver y espero que podamos jugar puedo traer una maqueta para que jueguen eso va a ser parte del desafío y lo que quiero aprovechar también es no solo invitarlos a que se metan más en temas de cero sobreindustrial que investiguen que ven que hay un manejado muy grande para trabajar ahí y que se puedan hacer muchas cosas sino también a que se anime a mandar papers a que se anime a mandar papers a la 288 yo estoy en el comité académico hace bastante tiempo presido el comité académico y lamentablemente la gran mayoría que veo lamentablemente no no sé es bueno es bueno que lleguen muchos papers que son de afuera de muchos oradores de afuera pero yo conozco muchos researches que son de acá que no presentan no se animan a presentar por lo que van a decir los compañeros porque no están seguros presenten aníganse a presentar porque sé que tienen Google y las investigaciones que contan así que gracias a todos aplausos aplausos y las investigaciones y las investigaciones